... ... Los supermercados chinos se suman al programa Precios Cuidados. Hoy firmaron el acuerdo con el gobierno y van a ofrecer una lista de 75 productos que van a estar disponibles en Capital y Gran Buenos Aires. Sede en la provincia de Córdoba. El jefe de gabinete afirmó que está resuelta la situación con la policía. La noción envió mil gendarmes a la provincia para reforzar la seguridad ante una amenaza de otro acuartelamiento. Una persecución a los tiros. Tres delincuentes asaltaron en un local de comida y una heladería en Palermo. La policía los sorprendió cuando escapaban y terminaron enfrentándose a los tiros en Recoleta. Al final, fueron detenidos. Diez presos se fugaron de una comisaría en la tablada. Escaparon tras romper una claraboya y luego una puerta. Se agravó el incendio forestal en la zona de Ruca Chorioi, en Neuquén. Las llamas ya destruyeron miles de ejemplares de flora nativa. Trabajan para combatir el fuego más de 100 brigadistas, cuatro aviones y un helicóptero hidrante. Retiraron del mercado todos los lotes de un protector solar para bebés que causó varios casos de dermatitis y de alergias.